Amigos de los pebrasos de la Baida Albaida, hoy estamos a 22 de septiembre y estoy cogiendo níscalos. Que hay pero partar, pero partar, partar hay. Ahora os quiero enseñar una manchita pequeña para que veáis que, bueno, que están saliendo ahora y hay viejos también y hay de todo. Mirad esto. Mirad, algunos son grandes, grandes, pero bien sanos. Mirad, 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 mirad aquí el pegote que hay, mirad qué pegote hay, mirad, madre mía, madre mía qué pegote hay aquí. Mirad, mirad, mirad qué pegote, mirad, mirad. Hay partar, no sé si me caben en la cesta, mirad cómo llevo la cesta, pero lo bueno es que son las 8 y media de la mañana, ya veremos cómo acabó el día hoy. Venga, un abrazo campeones y después ya os haremos un vídeo de la reculeta. Hasta luego.